¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas. Y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todos los espectáculos que van a la pena sentir y disfrutar. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya arrancó. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Abre muy bien la defensa con este pase. Leighton. Se la saca de encima. Mañasco. Demasiado tranquilo el partido por ahora. Núñez. Núñez. La juega en largo. ¡Oh! 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 Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si la aprovechan. Hasta ahora es un partido fome, sin ocasiones, sin remates al arco, sin emoción. Es como si todavía se estuvieran midiendo. Allí va directo al área. Por centímetros no le llegó esa pelota, hubiera quedado solito para definir. El problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa lo anticipó con una jugada de mucha facilidad. ¡Oh! ¡Oh! Sin compromisos, la revienta. ¡Oh! ¡Oh! Núñez. La abre al sector izquierdo. ¡Oh! 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 Miasco. Leiton. Abre el juego y lateraliza el ataque. Está habilito. Dejó mudo. Si es el disparo alto. Saca el balón y aleja el peligro. Pelotazo largo del arquero. Miasco. Miasco. Atención. Puede terminar en gol. Tiro libre. Por eso dura falta. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Le da el arco. Vuelve a intentarlo. Pero por favor, así no puede ser. Al final no le sirvió de nada encontrar también la posición. La tenía servida y otra vez la desaprovechó. El árbitro toca el silbato anunciando el fin de la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera mitad? Este equipo es tremendamente defensivo, Claudio. Jugaron un partido muy malo. En especial los delanteros. Cero a cero. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Núñez. Bien por los defensores. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de título. Leiton. Leiton. El partido. Sigue a cero a cero. Núñez. Busca atacar por el lateral. Leiton. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Leiton. Manezko. Núñez. Núñez. Pelotazo largo a dividir Bien interceptado Estaba muy atento para cortarlo Muy buen control Pone bien el cuerpo Limpio sin falta y gana la posesión Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Leiton La juega larga A ver si llega Intenta alejar el peligro De su área Unión Española está por hacer una modificación A ver quién se va Lo han intentado por todos los medios Pero hasta ahora No han podido romper el cero Será interesante ver si este cambio Ayuda a desequilibrar el partido Pasó muy Atención con el disparo Ahí va Qué bien Fenomenal Así se hace Un duro golpe para el equipo contrario Vamos a ver si se ponen las pilas Ahora Qué ojo el técnico Creo que a eso le llama Un cambio acertado Qué manera de entrar en el partido Bueno Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado En los últimos minutos Un par de piernas frescas Que van a venir muy bien al equipo Se reanuda el encuentro Estamos 1 a 0 Esperamos que logren mantener esta importante ventaja Han hecho un gran trabajo La juega profunda Gran jugada La saca fuerte hacia arriba Amigos se acabó Nada más Final del partido